Que bueno, que cada vez tenemos menos poder, la verdad Cada vez está peor esta partida, no sé qué está pasando Va súper mal, el tema de la península ibérica es complicado, ¿no? Lo siguiente, es muy difícil aquí valerse con toda la cantidad de gentuza que hay metida Que todos quieren el poder, la madre que los parió Bueno, si os fijáis, ya no existe Al-Andalus Claro que hay un montón de estados, de reinos, de taifas Que bueno, tal como pasó en la realidad, pero bueno Y bueno, aquí tenemos lo que ha quedado Nosotros seguimos en el Hecato de Córdoba, que somos parte de la taifa de Granada Si os fijáis Y bueno, a ver qué sale de esto Bueno, esto, Toledo está aquí, esto es de Sevilla Galicia está por aquí, esto es Valladolid, Batallas Tula y Tula es Toledo, vamos A ver qué tal va esto Tenemos una deuda de tres pares de narices De momento no estamos en guerra, pero... Basta que lo diga, que nos declaren algo Vamos a ver Es nuestra cuñada, tío Nosotros tenemos un niño o una niña Venga, vale Tenemos una niña, si no recuerdo mal Vale, sí, lo tenemos comprometido No problem Vamos a intentar Hacernos amigos Un 0%, tío Vamos a intentar influenciarle, tío Es que tiene un menos 100% Nos puede quitar los títulos Venga, vamos a intentarlo Bueno, me parecía aquí que estaba la conjura del asesinato Eso es raro Bueno, eso es lo que No, 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 no bin tenemos un aguantado que no queda otra opción vamos a tener que hacer ejercicio o algo uff, no podemos nos va a petar la patata, de verdad hombre, hemos descubierto el dinerito no se como ha perdido tanto poder Granada se me ocurre que el de Sevilla el gilipollas este el Jafar este, el que nos íbamos a cargar ay uff, un 5% quita, quita mmm mmm esto no va a tener dinero tío se pasa con el imperio, tío se ha ido la mierda al andalus is no more un papa, a ver si ponen una expansión que podemos controlar el papa, tío estaría guay, tío pero en la ciudad de estado que no podemos controlarlas a este paso de momento si, yo paso la cacería ahora no tengo opción de no tengo opción de es que este tío va a petar me voy a decir que pierda peso, tío que si no se va a morir básicamente en total ya está estresado por un poco más de estrés venga, una giganta a ver si sale a los niños grandes pues si, yo no tengo legitimidad ni de coña mientras me inclino sobre el mapa de la sala del congreso un crack repentino me acergea la cabeza hacia la puerta mi hija Jaura aparece en el vestibulo y corre con el viento hacia mí dando abrazo se acerca y me abraza con fuerza por las caderas la miro con una lágrima curta en el ojo mientras mi mano acaricia su pelo en un intento de corresponder el gesto es una buena Smendele con un intento Bueno, no sé No sé qué va a pasar Porque aquí es que están Ahora se están peleando Valencia Con Sevilla No, esta gente no son de Sevilla Son estos, tío Están intentando conquistar más territorios En serio Uy, la madre, se ha muerto Se ha muerto de vieja Bueno, se ha muerto En cautividad, tío Cómo se ha muerto de vieja No, se ha muerto de vieja está la cosa complicadísima es 5 años todavía vasallo poderoso seguro que no tienen más niños la verdad te va a petar la patata no podemos que esto vale un dineral todo si no tienes dinero que haces voy a tener que quitar es que ya tengo que reducir bueno y ahora si no es suficiente tío la única forma de ganar dinero es esta tío un ejército de mierda son 1700 de dinero lo que tenemos que recuperar a ver quiero ver no esto no era tío quiero ver el árbol familiar tío la casa omeya estaría guay pero no es que esto lo han cambiado tío es que la peste ha arrasado tío la tuberculosis se los ha llevado a todos no tenemos ni primos ni nada tenemos este señor de aquí que es nuestro hermanazo que no tiene nada es un desarrapado tío esta mujer errante encima tío bueno tenemos que buscar miembros de la dinastía tío es que de momento no tenemos más herederos así que y que hago tío no puedo hacer de acá no puedo ir de otra vez y aquí hasta que recuperemos la deuda este es un ejército de Sevilla tío de tarifa encima son señores lores menores tío Cádiz Jerez Jerez no está ahí no me da igual Narcóllar Niebla no me ha enseñado nada en realidad me ha enseñado a ser un ninja gordo todo el rato subiendo de peso y bajando de peso valor constante siempre venga vale la senta bien se están expandiendo eh los de Sevilla tío es que el tema este de la contienda tío te está provocando que haya más que guerras todo el rato y eso dificulta mucho la partida uff que no cruce el mar esa peste tío vale a ver a ver que tenemos la escultura muy gualadín asarín muy gualadín yo pensaba que estaba más unificado esto fíjate la cultura si es la misma pero la religión la fe es diferente tío casa o mella solo estamos nosotros aquí pero es que nosotros estamos aquí que es lo gracioso endeudado dice llevo endeudado toda la partida perdiendo dinero tío no puedo ni declarar guerra encima venga vamos pero su ejército ya es grande me han llamado muy tarde a la guerra a esta vale no me he dado cuenta que tenía un ejército justo ahí tío hostia la diña nuestro vasallo la diña vale bueno que era otro ahora si que no tenemos ni ejército ni nada rápido va por acabar la guerra porque si no hemos perdido el único vasallo que teníamos el único vasallo vamos a ofrecerle la tutela no sé quién es pero me lo voy a quitar va va no porque me va a dar un apechusque a ver bueno a ver si aprende algo que son muy beli que es muy beligerante estos de aquí tío si fueran más calma se podían jugar la partida más a gusto tío y también el tema de la puta tuberculosis es que no ha jodido la partida completamente no ha dejado sin heredero sin familiares ni nada tío nos ha debilitado un montón a ver que vamos a coger esta mañana te voy a encuentro en cada lado con un juego en siguiente venga esto también nos vendría bien porque no tenemos hijos ni para atrás tío es claro el tema de la fertilidad tú aquí no la puedes mirar no puedes mirar si es que el tío es infértil yo qué sé ese tío yo voy a subir esto me vendría bien lo de que no me asesine pero se va a morir antes de de 3 es que deberían tener hijos ya tío este hombre no hace nada la opinión está súper baja tío lo de que me asesine 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 esta es una versión de mierda es que encima hemos perdido contacto con toda esta gente que antes teníamos más o menos ahí, ahí, pero está la cosa súper jodida, eh ya estamos teniendo pérdidas otra vez, ¿por qué? en fin esta gente está siempre de gay rat, tío ¿con quién se están peleando ahora? que tampoco puedo hacer una... rebeliar... rebelarme ni nada no podemos hacer mucho, tío estamos en un punto muerto ahora mismo esta partida está estancadísima carísima carís bagazín costado de hierro ¿este quién coño es? de damasco, tío joder este tío sí tiene buenos números tiene un 22 de administración joder esa gente está en guerra que no... 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 nada... no... nada... nada... vamos a intentarlo no me interesa tenerlo de enemigo la verdad porque es que este tío tiene tiene pasta tiene por lo pronto más tierras que nosotros y más soldados lo tenemos no levas ninguna nueve soldados lo que tenemos la guardia personal y poco más cualquier día nos apuñalan por la calle y nos roban los dineros podemos ir a hacer ejercicio vale no es suficiente pero bueno hombre menos mal pensadora bueno me han dado un cacho piedra tío madre mía me han dado un cacho piedra bueno bueno no podemos hacer mucho más de momento ser nuestro colega pues no podemos hacer nada este de aquí poco a poco va confiando en nosotros pero una familia a fin de cuentas es difícil recuperar el Córdoba la verdad que no han arrinconado aquí de una mala manera si el dinero está fatal es que ese 10% no está haciendo un daño que no no es normal tío está la cosa paradita pero bueno vamos a dejar por aquí ya lo siento que el capítulo ha sido tan paraete pero bueno es que no siempre se puede estar luchando aquí hay veces que hay que farmear un poquito y aguantar hasta aguantar el chaparrón y lo que pase así que nada like favorito si os ha gustado y suscribíos si no lo habéis hecho ya hasta el siguiente vídeo adiós y